El día martes, previo al miércoles de ceniza, día que marca el inicio de la cuaresma, conmemoramos una fiesta particular. Es la fiesta del Santo Rostro de Jesús. Jesucristo, nuestro Señor, ha dejado su rostro según la tradición en ese sudario de la Verónica. La palabra Verónica viene de vero, ícono, verdadero rostro. Y Jesús ha concedido gracias enormes a los devotos de la Santa Faz. Ciertamente, a lo largo de la vida de la Iglesia, han surgido muchas interpretaciones respecto de algunas telas que llevan al rostro de Jesús, pero más allá de la autenticidad de cada una de ellas, algunas místicas, como por ejemplo Santa Gertrudis, Santa Mectildis, conocieron y divulgaron esta piadosa vía de santificación, que es contemplar el rostro de Cristo. La Venerable Sor María de San Pedro, también carmelita, obtuvo por fuerza de las visiones y revelaciones que el Redentor había de conceder gracias particulares a quienes contemplaran su rostro. Pío XII, conmovido por esta devoción, instaura esta fiesta universal, el Día de la Santa Faz, en un día como hoy, anterior al Miércoles de Ceniza. Es una vía dorada para crecer rápidamente en el amor de Dios. Es una devoción que la siguió también Santa Teresita del Niño Jesús, que lleva por nombre también de la Santa Faz. Para esta Santa Alicia, las enormes gracias concedidas a través de esta devoción no son sino el cumplimiento de las promesas dadas por nuestro Señor a Santa Gertrudis o Santa Mectildis en el pasado. La saludable reparación a la Santa Faz es una obra divina, destinada a salvar a la sociedad entera. Le dijo nuestro Señor Jesucristo, a esta religiosa quien mira mi rostro ya me está consolando. La Beata Pierina de Michelli también ha recibido de Dios el don específico de vivir esta atracción y fascinación singular hacia el divino rostro de Jesús y de consagrar a este rostro divino y radiante su existencia y apostolado. Dirigiendo la atención del hombre de todos los tiempos al rostro de Jesús. Nadie puede saciarse a sí mismo y mucho menos salvarse por sí solo. Por eso es necesario que dirija su mirada al rostro de aquel que por la gloria de Dios y en expiación de nuestros pecados ha sido atravesado y así lo mire a Él ininterrumpidamente. Desde que el Viernes Santo de 1902 Jesús durante la adoración de la cruz le había pedido un beso en el rostro ultrajado del crucificado había crecido en esta Beata de Michelli el amor cada vez más intenso que el rostro humano y divino. Y Jesús se había revelado a ella pidiéndole precisamente esto. Quiero que mi rostro el cual refleja las penas íntimas de mi ánimo y el dolor y el amor de mi corazón sea más honrado. Quien me contempla me consuela y le pide reparación. Seguramente reparación de tantos olvidos de aquel que asumió el dolor sufriente de cada uno de sus hermanos de la humanidad. Contemplar el rostro de Cristo es reconocer con cuánto amor nos ama. Reconocer el rostro sufriente de Cristo es reconocer también su presencia en los hermanos más sufrientes de nuestro tiempo y de todos los tiempos ya que eran nuestras heridas la que él llevaba. Un martes de pasión Jesús le vuelve a decir cada vez que se contemple en mi rostro derramaré mi amor en los corazones y por medio de mi divino rostro se obtendrá la salvación de tantas almas. Oremos entonces al divino rostro con esta oración. oh divino rostro de mi dulce Jesús por la ternura de amor y el sensibilísimo dolor con que te contemplo María Santísima en tu dolorosa pasión concédenos concédenos poder participar de tanto amor y de tanto dolor y cumplir lo más perfectamente posible la Santísima voluntad de Dios. Oremos por la paz y la reparación del mundo entero y especialmente por este tiempo de tanta violencia de guerra y de tantos rostros heridos. Nos bendiga así el buen Dios Todopoderoso que es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.